Entonces, por un lado están como esas creencias, ¿no? Esa programación con la que hemos crecido todos estos años de nuestra mamá y de nuestra abuelita. ¿Qué tan cierto es esto de que camines descalzo o salgas sin suéter o te mojes en la lluvia y te enfermes, ¿no? O sea, porque esa es una forma de enfermarte. Y la otra es, bueno, primero esa, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso en estas de qué? Ponte suéter porque te vas a enfermar o no te mojes en la lluvia porque te vas a enfermar. O sea, ¿realmente te enfermas por eso o es más una programación y una creencia con la que hemos vivido toda la vida? Creo que es mucho por una creencia. O sea, ya estás programado para que cuando alguien te dice andas descalzo, te vas a enfermar. Ya, ya lo sabes. Y parte, hay una explicación fisiológica detrás de esto, pero realmente no es como tan impactante. Cuando uno anda descalzo, por el ejemplo que pones, el frío, el frío por mucho tiempo prolongado inhibe tu sistema de defensas, el sistema inmunológico. Un poco lo disminuye. Entonces, los virus aprovechan para infectar tu cuerpo. Es lo que pasa cuando estás descalzo. Pero yo creo que, como lo mencionaba, son creencias que te van ya programando para esto. Y lo que yo siempre digo es, siempre empuja, empuja esas creencias fuera de tu vida, fuera de tu sistema de pensamiento. Y, bueno, yo soy muy extremo y yo me meto a una cubeta con 140 libras de hielo cada 15 días. Entonces, obvio, no se los estoy recomendando si no lo hacen con entrenamiento. Me estás retando, Valdito. Ya me dijiste, si lo haces, por favor, etiquétame. Yo, sí, no, pues sí, sí, sí. Te etiqueto a ti y a todo el mundo para que todo el mundo lo vea. Porque imagino, no, yo soy súper friolenta, oye. O sea, sí, me voy a quedar así, como la carita de los emojis, así, toda congelada. Oye, pero lo que puede la mente lo puede el cuerpo. No, completamente, no.